La esencia de Tim Burton Tim Burton ha sumado un gran número de producciones a su carrera, descubre que caracteriza a cada una de ellas. Merlina, es la primera serie live-action de Tim Burton, y su debut como director de televisión, se pueden ver personajes fantasmagóricos, una paleta de colores fríos, así como una estética gótica. Beetlejuice, este clásico del cine presenta a la muerte como uno de los elementos principales de la trama, se pueden ver personajes extravagantes y maquillaje sombrío. El joven manos de tijera, impera el estilo gótico, se puede ver un lugar sombrío, un castillo tenebroso, elementos fantásticos y personajes surreales. Swinney y Todd, el barbero demoníaco, también se mezclan las paletas de colores cálidas con las frías, además se incluyen rostros pálidos, una historia tétrica de venganza, y situaciones oscuras que se mezclan con romance. El cadáver de la novia, retrata la esencia del director Tim Burton, se pueden percibir dos mundos paralelos, con colores fríos y otro con colores vibrantes que retratan la parte más divertida del inframundo. Las producciones de Tim Burton contienen un sello estético bastante gótico, que se posiciona por encima de la narrativa. ¿Ya las viste todas? ¿Cuál es tu favorita? Comparte tu opinión.